Mira eso. Oye, Tuntún, ¿por qué escogiste este lugar? Porque es un lugar de putos. ¿Y eso qué tiene que ver? Robar a estos bueyes. Es más fácil que quitarle un dulce a un niño. Oye, pero no nos vayan a acoger, porque dicen que son siete años de mala suerte. ¿Bailamos, chaparrito? Yo no, pero mi hermanita sí. Ven, muñeca. No te hagas, si es tu tipo. ¡Abran cancha! ¿Andas armado o qué, flaquito? No, es que la traigo parada. Vas a ver, cabrón chaparro. Eso sí, no te lo voy a perdonar nunca. Si se ve que te fascina. ¿Qué tal es pinchariano, cabrón? ¡Sáquese! ¿Cómo que no? Sí, por las buenas, sí. ¡Voy, la que agarran uno de tu tamaño! ¡Cállate, cabrón! ¡Venga! ¡Eso! ¡Ey! 10 kids.